Después de haber sido remodelado y puesto en valor, reabrió sus puertas un muy lindo centro cultural, el Centro Cultural Borges, que está comprendido en la misma manzana y edificio de las Galerías Pacíficos, en este caso entrando por la calle Viamonte. Hablamos de distintos niveles con mucha flexibilidad para recibir distintas actividades, como el primer nivel que tiene una muestra de los artistas plásticos contemporáneos, son las imágenes que estamos viendo ahora, Eduardo Estupía y Luis Felipe Noé, hay otro dedicado a Jorge Luis Borges con fotos, objetos y la biblioteca de libros leídos y recomendados por el escritor, que se pueden tomar y te sentás a leer ahí el tiempo que quieras. Otro nivel dedicado a Mercedes Sosa, que recorre su historia con muchos objetos de vestuario, también de fotografías, instrumentos, con soporte audiovisual desde múltiples pantallas y su música permanente. Hay otro sector llamado Bon Marché, porque esa era la tienda de departamentos original, destinataria del edificio, y allí se puede conocer un poco de la historia del edificio. Además hay pinturas, objetos de los más antiguos que conforman el patrimonio del Borges. Se suman dos salas donde se programan recitales, conciertos, talleres y distintas actividades siempre gratuitas. Hablamos de actividades, el 8 de junio va a comenzar la 33ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, una muestra siempre genial que a través de fotografías nos muestra lo que pasó en el país en el último año. Los sábados de junio va a continuar el ciclo en concierto, muchísimas actividades, repito, y siempre gratuitas. Hablamos, para que nos contara un poco más, con el director del Centro Cultural Ezequiel Grimson y con la arquitecta a cargo de la remodelación, Andrea Amster. Borges es un personaje central de nuestro Centro Cultural, lo lleva en su propio nombre, Centro Cultural Borges, y nosotros dedicamos todo el pabellón 1 a su obra, en principio montando unas bibliotecas de estantería abierta, que cualquier visitante puede venir y sentarse a leer, pero también constituyendo exposiciones, diversas interpretaciones de su obra. La primera sede del Museo Nacional de Bellas Artes estuvo aquí. Incluso la casa de su director, Eduardo Schiafino, estaba aquí, como la casa de Paul Grussac, director de la Biblioteca Nacional, estaba en Calle México, y era algo que se estilaba en aquella época. Esto, de alguna manera, es un homenaje Schiafino a todos los hombres de esa generación que lucharon por crear nuevas instituciones culturales. También es un homenaje a los grandes muralistas argentinos, y un homenaje a Pino Solanas también, que luchó para que este lugar vuelva a ser un espacio para la cultura de los argentinos. Es un edificio que, sí, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Este edificio se diseñó en 1888 y en 1989, o sea, 100 años después de haberlo diseñado, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Pero, claro, estaba en manos privadas, entonces, bueno, gran parte sigue en manos privadas, en lo que se aporta García Pacífico, y este sector, que no es pequeño, que son casi 11.000 metros cuadrados, son entre 10.000 y 11.000, de los cuales 9.000, están abiertos al público en salas de exposiciones y auditorios. La idea fue recuperarlo para el uso público, gratuito, con espectáculos y actividades que van cambiando todo el tiempo, y propuestas permanentes de actividades.